Ahora mismo que estoy en la fase de supervisora, la parte que más me gusta de mi trabajo es la gestión y el contacto con la persona. Llevo más de 10 años trabajando como auxiliar de enfermería pero mi tractoria empezó mucho antes, desde 2005 trabajando en el hospital Quirozal de Acorpor. En el hospital llevo desde el 2011 empecé con prácticas y ya empecé a introducirme en el mundo sanitario y bueno me especialicé un poquito en el escáner y un poquito con la experiencia y todo pues me dieron la oportunidad de ser un mando intermedio. Con los años que llevo trabajando en el hospital me he dado cuenta que cada vez me gusta más el trato con el paciente y poder cuidar y aportar ese soporte que todos necesitamos en algún momento y la carrera de enfermería creo que es la carrera que tiene estos valores fundamentales. Creo que lo mejor de mi trabajo es presenciar el maravilloso inicio de la vida así como su inevitable final. Cada día cambiamos una vida y estas vidas cambian las nuestras también. La imagen es algo que me gusta mucho y saber interpretar unas imágenes diagnósticas es algo muy interesante. Es cierto que yo sí que quería realizar es la carrera y obviamente cuando saltó la información y conseguir la beca Homeplan por ejemplo es la ayuda, el desarrollo profesional, personal. Mi experiencia laboral previa en la empresa creo que me va a aportar una visión mucho más global de cómo funciona el hospital y además poder aportar mi granito de arena para que este engranaje funcione cada día mejor. Que Quirón Salud me haya concedido esta beca ha supuesto una muestra de confianza en mis capacidades y la posibilidad de seguir creciendo dentro del grupo. Decidí escribirme en programa de becas porque quiero seguir aprendiendo y así quiero darle gracias a Quirón Salud por esta oportunidad para seguir creciendo. Para mí significa que ha llegado el momento de seguir adelante y aprender más cosas para completar mi formación y mis conocimientos. No todos los grupos son capaces de dar esa oportunidad y que Quirón Salud lo hace. Entonces yo a mis compañeros les diría que sigan desarrollándose a nivel profesional, personal y obviamente si Quirón Salud te ofrece eso, más que mejor. A otros compañeros que quieran seguir desarrollándose en Quirón Salud les diría que si tienen esa inquietud que siempre es buen momento para apostar por uno mismo y que sigan adelante con ello. De Quirón Salud destacaría dos principios básicos como lugar para trabajar. Uno de ellos es la innovación y la transformación de la sanidad y por otro lado el cuidado y no sólo el cuidado de los pacientes sino la forma de cuidar a los profesionales. Destacaría de Quirón Salud que es un gran grupo hospitalario con excelentes profesionales y pues que somos una gran familia. Somos una familia obviamente al fin y al cabo y por supuesto con lo último pues la formación. Creo que acaba de redondearlo con esto.